¿Qué tal gente? Sean bienvenidos a un nuevo video en el canal del FedeWolf Ay, los 90 Época de buenas películas De buenas historias Es por eso que el día de hoy vamos a hablar de Jumanji Una joya de aquellos años Ah, si la 10 es donde sale la roca, ¿no? Es genial, güey Estás despedido, Erune Por favor, si te sales, nomás antes de irte Pucha le play ahí, por favor, ¿no? Ahí Esta historia tiene tres saltos en el tiempo y aquí va el primero En 1869 Así que pongan musiquita viejita de la época Para entrar en el ambiente En este año vemos a dos niños enterrando este cofre Los dos le tienen miedo nomás porque se escuchan tamborcitos o algo así Pero se arman de valor y terminan su chamba ¿Qué tendrá este cofre? ¿Qué tendrá? ¡Ay, qué misterio! Así comienza la historia de Jumanji Ahora saltamos al año 1969 Un siglo después Aquí conocemos a Alan Que es un niño que sufre de bullying Alan no se la pasa muy bien porque para empezar Recibe guamazos de vez en cuando Provoca que despidan a este negrito de la fábrica familiar Y se la pasa peleando con su papá Pero las cosas para este muchacho empeorarían Porque caminando por ahí escucha unos tamborcitos Los mismos del inicio de esta historia El Alan termina encontrando el mentado cofre Lo abre y descubre lo que parece ser un juego de mesa Y a la noche después de pelear otra vez con su jefecito El Alan saca el juego y junto a su amiga Llamada Sara Se disponen a jugarlo Tira los dados y un mensaje muy siniestro aparecerá en el tablero Y el mensaje decía así En la selva esperarás Hasta que los dados digan 5 u 8 neta Y pum, de repente es absorbido Y la pobrecita de Sara es perseguida por murciélagos Corre Sara, corre O los murciélagos te van a comer Ah, esa película ya la vi Es Batman No, señor, no es Batman ¿Cómo lo va a hacer Batman? Mira, están los murciélagos, Sira Sí, sí, están los murciélagos Pero no es Batman ¿Me toman los murciélagos o qué, hijo? ¿Eres ciego? ¡Pum! Otro salto en el tiempo 26 años después, ahora en 1995 Conocemos a este par de hermanitos llamados Judy Que es Mary Jane a los 13 años Y a Peter, un niño de 12 añitos Que casualmente llegan con su tía A vivir a la mismita casa en la que vivía el Alan Hace muchos años ya Estos nenes quedaron huérfanos Porque sus papás tuvieron un accidente en las montañas Ay, pobrecitos Los niños exploran la casa Y un buen rato de la película Los vemos explorando los cuartos Quejándose de la casa Y lamentándose de que sus papacitos se murieron Hasta que escuchan los mentados tambores Los niños la escuchan varias veces sin encontrar nada Y en la última corren y corren Pa' ver de dónde carajos vienen los sonidos Terminan encontrando también el tablero Y como ignoran todo el mal que traerá el juego Deciden jugarlo Al tirar los dados la casa es atacada por mosquitos Y changos muy traviesos Poco a poco se dan cuenta de que estos salieron del juego Y no quieren seguir jugando Pero luego sí porque hacen lo que nadie en esta película hizo En todos estos años Leer las jodidas instrucciones Y estas instrucciones dicen así Cada que tiene los dados ocurrirá algo así bien malo Pero cuando uno de estos monitos llega al centro del tablero Y el jugador ganador diga en voz alta Jumanji Todo desaparecerá Neta que sí Por la virgen Así decían neta Así que los denes deciden terminar el juego El Peter lanza los dados Y cae un 5 Lo que termina trayendo a Alan de regreso Ah sí Y también trae un león Es así como se arman los guamazos El Alan encierra a León Y descubriendo que llegó a casa Busca a sus papacitos Los busca aquí Y luego allá Corre a la fábrica Y que encuentra a este señor Que le dice el destino de su familia Hijo le dice el Alan Ni modo mis jefecitos ya se murieron Me voy a rasurar Y después me olvido de todo el asunto Todo el mundo Váyase a la ñonga Pero el Peter y Judy Lo convencen de terminar el juego Para que todo regrese a la normalidad Judy tiene los dados Pero no pasa nada Así que Alan se da cuenta De que están jugando La partida que comenzó en 1969 Así que les falta un jugador Sara la que fue perseguida Por los murciélagos ¿Se acuerdan de ella? ¿Se acuerdan? Ay yo sí me acuerdo de esa mujer Era la que persiguió al Batman Que no es Batman Aquí no sale Batman Bueno hijo ¿Qué te pasa? ¿Tú estás tonto o qué? Tienes una venda en los ojos ¿verdad? ¿Cómo son los milenios de hoy? Se dicen milenias Así que ahora se disponen A buscar a la Sarita Y la encuentran más grande Y más guapa La Sara primero se va para atrás Cuando se entera De que está viendo a Alan Frente a ella Luego se despierta Y le hablan sobre terminar el juego Pero esta señora Es muy miedosa Así que la corretean Y la vuelven a corretear Y la convencen Y luego quiere Y luego ya no Pero el Alan es más mañoso Y fíjense lo que hacen Fíjense 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 Es así como el juego continúa Y presenciamos diferentes desastres Que les mostraremos Con una canción así Bien apocalíptica Para que se den un quemón Venga la canción Hay que hacer mención De noviafica A este cazador Que por alguna razón Alan ya conocía Que es interpretado Por el mismo actor Que el que la hace De su papá A mi no me pregunten Por qué es el mismo actor Yo tampoco sé Y también una escena Donde el Peter Quiere hacer trampa Para terminar el juego rápido Pero el juego no es tonto Peter no El lleva siglos haciendo esto Así que convierte Al pobre nene En changuito Jaja Que gracioso Jaja Todo termina en esta escena Donde Alan es el jugador Más cercano a la meta Pero a punto de tirar los dados Llega el viejo este cazador A matarlo Todo para ese perdido La ciudad está en caos Y la Judy se nos muere Pero en el último momento El monito de Alan Llega al centro del tablero Y Alan dice Jumanji Y todo se va al carajo Entonces el juego Se super resetea Y Alan y Sara Despiertan en 1969 Cuando Judy Y Peter aún no nacen Se besan El Alan se disculpa Con su papá Y ahora es un niño Muy maduro Luego crecen otra vez Y estos dos jóvenes Ahora se casan Y conocen a los hermanitos Pero con papás De paso les aconsejan Que no se vayan de vieja A las montañas Por aquello de que se mueren ahí Que no Jeje Y todos felices Todos contentos Hasta que a alguien Se le hace una buena idea Revivir a la franquicia Pero ahora con un juego de video Y sale La Roca Con su camisa café Que usa en todas las jodidas películas En las que actúa Y también sale Jack Black Actuando como Jack Black Y es muy gracioso Y fin Y bueno hasta acá dejamos La historia de Jumanji En un video Espero que les haya gustado La parte de abajo También con mi Twitter Facebook Y también mi canal de Twitch Nos vemos en unos días Con un nuevo videito Por eso ha sido todo Bye Chau 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 Chau